No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no le regalamos una profecía, ¿cuánto le gusta la profecía? Más más cuando es de bendición, nos gusta más, así que de esto vamos a hablar esta tarde, vámonos al libro de los Salmos, 112, Salmos 112, 7, para la gloria de nuestro Dios, Dios bendiga a nuestra madre, señora fueguera, que la tenemos aquí, bendito Dios, aleluya, que está presente aquí con nosotros, amén hermanos, bendiga a todos, la iglesia local, la iglesia de la profecía fuente de vida, y a su nombre hermano, al diablo, al diablo le toca fuego, a usted también se anda de pícaro todavía, porque esto se llega a ver, dice la Biblia, la gloria de la Trinidad, Salmos 112, 7, de esta manera, oiga, no tendrá temor, de malas noticias, su corazón está firme, confiado en quien, el que va a tomar su ciento, en esta tarde, amén, quiero que le diga el que está en la par suya, Dios no te va a dar avergonzado, diga, Dios no te la agarrará, usted que lo está viendo a través, de la red social, esta tarde, el Señor, trae una palabra para usted, una palabra, mi amado hermano, de bendición, una palabra de victoria, porque en el Evangelio hermano, no hay derrota de lucha, en el Evangelio, hay victoria, hay victoria, pero necesitamos hermanos, confiar en el Señor, necesitamos desplazar la lucha, que estamos en victoria, ¿verdad hermano? déjame, cuando te den mi historia, cuando te den mi palabra, no hay victoria, 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 amén hermano, amén hermano, déjame aleluya, quizá habemos cuatro, cinco, seis, siete personas, alabados, en el Evangelio hermano, habremos mal de la promesa, dice la Virgen San Mateo, 158, 20, porque donde están, dos o tres, con llegados en el hombre, ahí estoy todo, y aquí está él, aquí está Jesucristo de Nazaret, y hoy está tarde, puede pedir gusto, hoy está tarde, puede pedir lo que quiera, ¿sabes por qué? mi amada hermana, porque aquí hay alguien poderoso, y la mamá, un solquita, que tiene cosas grandes, preparadas para ti, que tiene proyectos grandes, para con tu vida, pero es necesario, amados, ser Dios, de estar seguros, en quien estamos confiando, yo no sé, en quien está confiando usted, Cristo, yo no sé, si los hermanos, que me están viendo, a través de las redes sociales, de quien están confiando, alabados, sea Dios, pero nosotros, no estamos confiando, en el hombre, porque ya no somos malditos, sino que estamos confiando, en el Rey, en el Rey, y en el Señor, en el Señor, hay alguien que pueda, de cual más Dios, en la que nos da la lluvia, benditos a Dios, y eso es lo que Dios quiere, que a pesar del proceso, que estemos pasando, hermano, sigamos alabando a Dios, porque es bonito, en el Evangelio, hermano, cuando todo marcha bien, cuando todo, amado hermano, está bien, es bonito, hermano, lo gozamos, decimos gloria a Dios, decimos aleluya, alabados a Dios, el problema es, cuando llega el proceso, el problema es, hermano, cuando el llamo se levanta, hay muchos de nosotros, hermano, titulados, hay hombres, muchos de nosotros, les toleramos, hermano, ya no queremos seguir avanzando, en el caminar del Evangelio, quiero que les explique algo, esta tarde, en el caminar del Evangelio, vamos a ver altas, vamos a ver altas, hermano, hay momentos, que ya no vas a querer seguir, porque, porque tu proceso, no es fácil, tu proceso es grande, pero quiero decir, algo en esta tarde, que así como, es grande el proceso, alabados a Dios, a ser grande la victoria, que el Señor, te va a entregar, a la gente, que me da la repalma, a Dios, es que tú, 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 quizás en tu proceso, no hay nadie, porque las dificultades, hermano, los amigos se van, las anistales se van, en la mano sea Dios, pero Dios, me parece bien, me llama mucho la atención, hermano, la expresión, de este hombre, llamado David, un hombre, hermano, que sabía, perfectamente, en quien, habría confiado, oiga lo que David decía, no tenga temor, de malas noticias, su corazón, está firme, confiado, en Jehová, en pocas palabras, parafraseando la Biblia, o este mensaje, David estaba diciendo, venga lo que venga, pase lo que pase, hay victoria, en el nombre de Dios, cuánto crees que hay victoria, en el nombre de Dios, hermano, o sea, yo te entiendo, perfectamente, que llegan debilidades, hombre, de la tierra, me llegó la debilidad, no visitó el proceso, ¿por qué? porque era necesario, ser probado, hermano, ¿a cuánto le gustan las pruebas? yo creo que a nadie, hermano, oiga, a nadie le gustan las pruebas, hermano, pero saben, hermano, que Dios, ha permitido el proceso, en tu vida cotidiana, como cristiano, como cristiana, porque el propósito, ay, el propósito de Jesús, es que usted, que llenador, aleluya, pueda decir, que está en un ministerio, para ver el proceso, porque ahora puedo ver, y experimentar, la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios, esta sangre, le puedo dar palmas al Señor, aleluya, Dios está aquí, con nosotros, hermano, yo no sé usted, pero yo me siento metecido, también hay gente, que a un día voy a los guantes, hermano, ¿sí? porque esta cráneo, uno quiere pasar, tanto, salado, salado, como que son vacas, aleluya, amén, hermano, amén, ya parece, panza de jocote, alabado, salado, como que son motoristas, de que los buscan, aleluya, pero Dios metió a los jueganos, salado, o sea, yo, que se meten al feo del Dios, y así va a un remate, amén, sí, hermano, es que es necesario, tenerle el hombre, sí, amén, amén, Dios me ha dicho, que me va a dar victoria, al día estuvo, amén, te voy a testificar, ahora me lo acabo, de predicar esta tarde, de los 18, en San Martín, y Dios me ha dicho, te voy a permitir, que toque mi cuerpo, pero no me lo va a matar, yo no sé que es lo que tengo, pero cuando llevo la campaña, la gente se me queda viendo, y no sé por qué me mira tanto, no sé por qué la gente, me observa tanto, y después que termine el culto, se me lo explica, no sé por qué la gente, le mira tanto, pero cuando llevo la gente, me queda viendo, y le digo, bueno, ¿qué le pasa? quizá en otro tiempo, le robé, no, no puedo hermano, es que la gracia de Dios, es el poder de Dios, eso es la gloria, que me reyes, y señores, y señores, y así va a quemar, Dios es el humano, ¿cuánto crees que estoy de acuerdo? y cuesta decir, Dios es bueno, cuando está pasando el proceso, cuando hay problemas, algo sacando, a nada más, y todo, cuando hay discusiones, es duro decir, Dios es necesario, pero es necesario, que tales cosas, contézcan, y yo sabía, me tocaba que predicar, San Salvador, San Martín, pero yo le dije, Señor Jesús, si vos querés, si vos querés que lo veas a predicar, pues todo el que está, que se haga todo bien, yo le dije al pastor, pastor, clave de Dios, y si Dios te da permiso, para que yo vaya a predicar, como hoy hermano, para que yo no esté con miedo, hermano, que yo voy a perder al diablo, pasar mañana a pasar, envía a los 1, donde a los 18, revolucionario, y voy a predicar a esos hijos del diablo, que se retiendan, a ver que más de nosotros, no podemos caigar, pero decí en 8.4.20, porque no podemos dejar de decir, lo que hemos visto, y oído, y en su nombre, y sabe que pasó, me habló el pastor, y me dijo, ¿qué dice ya? el Espíritu Santo, me dijo, no quiso que viviera, ¿dónde está? ¿Usted cree que fácil, esa mente de nadie? No hermano, seguimos que no van al dulce, en el chocolate, ahí te van a jampar las panas, aleluya, pero que igual, entrena el diablo, bendito Dios, porque con nosotros, hay alguien poderoso, de que encuentra esta tarde, Él está presente, se llama, el justito de la serie, es nombre hermano, Él está aquí, Él está con nosotros, nosotros estamos bendecidos, pero muchas veces, lastimosamente, son grandes cobartes, una media, pero hija, le llegó, ya no quiere nada, porque le llaman esto, a él no dice, que el pastor, es muy feo, a la mano, salió, y para que anda viendo, el pastor, aleluya, no dice, que la hermana, me cae mal, hermano, ponga su mirada, en el campo, perfecto, dice la Biblia, en 187, 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto en los ojos, en el cielo, vio, la brota de Dios, aleluya, o sea, pocas palabras, quiere decir la Biblia, que se va a no llevar a la diestra, ni a siniestra, él miró, el blanco perfecto, que se llama Jesucristo, amén, y a su nombre, se goza con la palabra, si hermano, no te preocupes, ya voy a comer, con el discurso, alabado sea a Dios, no, no, Jesús le dijo al diablo, maqueo, cuatro, cuatro, porque el Cristo está, no solo de pan, ni de alube, sino de toda palabra, que sale de quien, de la boca de Dios, yo ahorita me estoy alimentando, alabado sea a Dios, mañana vamos a alimentarnos, también, hermano, mañana vamos a estar en Santana, predicando una campana, en la noche, en la noche vamos a estar aquí, en la antificación, San Antonio, predicando el mensaje de salvación, amén, que ese es el propósito de Dios, que le hablemos al amigo, que le digamos al pandillero, que Cristo, lo ama, de su nombre, oiga, oiga las palabras de este hombre, llamado a David, no tendrá temor, de malas noticias, su corazón está firme, confiado, en Dios, yo no sé por qué estoy predicando, este mensaje, pero vienen las pruebas también, vienen problemas, hay unos problemas, hay unos problemas grandes, que se van a levantar, deje de levantar, y la mano solemne, y el Señor, ya le dio permiso a Dios, a la mano, salió, e instala más soja, pero te dice el Señor, esta tarde, y instala más teme, que no vayas a dudar, porque hay cosa grande para hacer, pues no puedes, a la mano, Dios, esta gran iglesia, que la paz, el Señor, en el pueblo, en el pueblo, si, yo no te puedo predicar algo diferente, es lo que Dios me está regalando, venía un problema, porque Dios se lo creó, a Dios, yo le aprecio, que se levanta el diablo, ¿sabes por qué? Porque el diablo, mi amado, no va a quedar a regozado, el diablo, el diablo ha escuchado, que Dios te va a dar un puerto, que el diablo no te va a quedar con ti, el diablo está renunciando, el diablo este lo hagan, la paz, salió, porque Dios, se lo creó, y no solamente, solamente, se viene declarando victoria, porque hay victoria, en los hombres de Jesús, amén, amén, hermano, pues amén a los que vengan afuera, pase lo que pase, usted tiene que encantarse, el diablo en el diablo, amén, Dios es bueno, hermano, ¿cuántos creen que Dios es bueno? amén, si, hermano, yo he pasado un proceso duro, imagina donde vengo yo, no creas que vengo, de un hotel cinco estrellas, no, no, hermano, vengo de hacer el frente, de la dentro, aproximadamente, tres años, alabándose a Dios, oye, pero fue de la mala, hermano, fue de la emisión, haber llegado al penal, bendito Dios, alabú, hermano, porque ahora muchos paquilleros, hermano, que ahora nada más, nada más, perdido, ahora para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, sobre las militas, que están predicando, en el nombre de la salvación, y a su hombre, gloria, aleluya, mi hermano, sabéis que en el proceso, muchas veces no vas a entender a Dios, cuesta entender a Dios, pero ¿sabes por qué el ser humano, nunca va a entender, el pensamiento de Dios, ¿sabes por qué? Decide que está la par suya, porque tu pensamiento, es muy pequeño, tu mente, es muy pequeña, lo que Dios quiere, para ti, son cosas grandes, pero para que Dios, tenga cosas grandes, tenerte a soportar, yo te lo digo, por experiencia, a mi Dios, nada más, que me va a sacar, desde el barco, y que voy a estar unido, y voy a estar unido, amén, 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 sabéis que ayer en la tarde, me dijeron, hija, te mandamos a hacer así, ahorita mismo, si querés, veniste ahorita, yo te mando a traer, pero no es así, hermano, nosotros caminamos, conforme al derecho de Dios, amén, tú fue el meredicto, santo, amén, 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 sí, porque tu pensamiento, quizás es, estar en otra parte, pero Dios, primero, que está limpiando el camino, amén, yo veo, yo veo a alguien, que está limpiando, un lugar, para que pases, tranquilo, para que camines, con toda seguridad, pero vienen los problemas, pero sabes algo, a mí me respalda la vida, y te lo voy a decir, a través de la vida, y saías 38, 1, dice la vida, que Jehová, mandó a Israel, y por la voz, y le dijo, y llegó a la casa, de Ezequiel, y le dijo, así le dijo, Jehová, ordena tu casa, porque volverás, y luego, en casa, Jehová, había dictaminado, que tarde la vida, de Ezequiel, el rey, pero ¿qué hizo Ezequiel, se volvió, dicen que, se volvió, a la rostra, la pared, y empezó a clamar, misericordia, o sauguita, la mamá, teme, fue a mamá, tanto, y la mamá, de sol, pero el problema, que le dejó, hay, sacada, la mamá, teme, y le dijo, depende, que yo me pueda mover, porque sin fe, dice el Señor, es imposible, pero no te quiero comprender, porque él tiene el control de todo, el elto, quita, el Señor va a permitir cosas, ¿verdad por qué? porque Dios quiere que, ay, los amayas, soja, que el rebelde, se vuelva, y a su nombre, hermano, yo te quiero que, yo te quiero que, tú sabes, hasta aquí, amén, o sea, yo voy a utilizar, en medio, todos los ojos, en la vida, que sea humano, ¿para qué? para que el hombre pueda, buscar un sacramiento, ante la presencia de Dios, sí, ahorita no está fácil, hay una angustia terrible, hay una angustia terrible, pero Dios ha permitido eso, ¿por qué? porque el proceso de Dios, es, el proyecto de Dios es, bendecido de una manera supernatura, y a su nombre, gloria, ¿cuánto quiere la bendición de Dios? no se soporte, aguante, hombre, decía el apóstol Pablo, primero en el judío, en el 13, no os ha sobrevenido, ninguna tentación, que no sea humana, pero quiere Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podés soportar, sino que habrá juntamente, con la tentación, una salida, para que podás, me insistirle, si yo nunca estaba poniendo una carga, que vos podás poder llenar, hagamos una comparación, que le da en el día largo, yo ahí tengo mi carro, si yo le sean buenos 10 hermanos al carro, ya no caminan, no es que los hermanos que andan conmigo, son votos, me las voy a usar yo, hermano, no le guste nada, aleluya, necesitamos una camina, así somos los otros, el Señor ha puesto cargas en nuestra vida, amén, pero Él sabe que las podemos llevar, cada uno de nosotros hermano, llevamos una carga, tenemos problemas, no hay dos, pero también sabemos, que después del lugar, vamos a ver la verdad de Dios, ¿cuántos quieren experimentar el poder de Dios? fíjame, ¿le van? entonces si usted quiere experimentar el poder de Dios, resista, miren el proceso, para que usted, más tiene que buscar el dinero, quizá muchos te van a desamparar, te van a arreglar, te van a criticar, grabarse a Dios, pero Dios, Él es fiel, Él no falla, se lo digo por experiencia, se lo digo por experiencia, el Señor es demostrado, le digo, yo te salvo, porque te salvo, yo sé que un montón de hijos del diablo, porque, las alabados se habían criticado, me señalaron, porque quizá le dijeron que están en pecado, en adulterio, con la educación, que Dios vaya a prender, el diablo, cuando alguien esté en pecado, el Señor, nunca te va a desamparar, Jesús, como me ha vencido, ahora ya, ahora ya la han obedecido, de parte de Dios, amén, así que, el nombre de hermano, independientemente, el proceso que llega a tu vida, dale control, porque Dios lo que quiere es, que nos acerquemos a Él, lastimosamente es así en la vida cotidiana el ser humano, el hombre lastimosamente necesita pasar por el proceso para poder capacitar y entender que alejado de Dios, nada se puede hacer amén hermano, yo voy a decir en el salmo 32, 8 y 9 quiere entender y te enseguiré el camino que debes sacar sobre ti digan en mis ojos pobrecito los animales como los compara con el ser humano me duele y dice, no seas como el caballo o como el burro sin entendimiento quiere ser sujetado con cabeza y con fe, porque si no no se seca no espere el proceso de Dios para buscar la presencia de todos los hombres mi hermano que me está viendo, mi hermana que me está viendo a través de las redes sociales esta tarde no espere el proceso de Dios para poder buscar a Jesús de Nacer amén hermano ese es el mensaje de este paso amén hermano no tendrá temor de amarras noticias su corazón está firme confiado en Dios si usted está confiado en Dios crea lo que usted va a ver en la luz de Dios aleluya pero si no está confiado en Dios que va a traer ya los productos de calcetines al lado de Dios amén así que sigamos adelante pueblo del Señor sigamos avanzando estamos orando por ustedes no crean verdad estamos orando por ustedes porque Dios les da la victoria que me bendiga que me bendiga que me bendiga y esta tarde hermano agradecemos al todopoderoso por el honor el privilegio que los da de estar en este lugar y oír lo que se trata la palabra del Señor hay que tener esa convicción y esa firmeza cuando llegan los momentos muy difíciles así que me alegro de verles a todos vamos a orar para despedirlos y los vemos el miércoles primero Dios nos presta la vida Padre gracias gracias